Ahora sí, listo. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí me van a decir si se escucha o no se escucha. Si se escucha claro, si se escucha fuerte, si se escucha más o menos, para ya empezar. ¿Listo? Empezamos. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas. Para mí es un placer enorme tenerlas aquí y darles a conocer una oportunidad de negocio que está cambiando la vida de muchas personas. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Guevara, estoy en Guayaquil, estoy en la provincia de Guayas y lo que te voy a compartir el día de hoy es información sumamente valiosa, información que incluso ha llegado a cambiar la vida de muchas personas, incluido la mía. Yo hace cuatro años, ¿qué era lo que yo hacía? Yo trabajaba para una empresa casi ocho, nueve horas al día, casi de lunes a viernes. Esa era mi vida antes de entrar a Oriflame, ¿ok? Entonces yo por ese tiempo yo me acuerdo que yo me encontraba en un dilema, porque yo decía, estoy trabajando tanto y esto me va a esperar durante 40 años y realmente no me sentía feliz. Realmente sentía que los años se me iban de las manos y yo necesitaba hacer algo para poder cambiar esa historia, ese futuro que me esperaba. Y así fue como yo conocí a Oriflame. Entré justamente a una presentación como esta, como la que te voy a dar, te voy a dar el día de hoy, como la que te voy a dar el día de hoy. Así que préstale mucha atención. Hoy, luego de tres años, puedo decir que tengo libertad, tengo felicidad y tengo tiempo, ¿ok? Tengo libertad porque no dependo de ningún jefe, no dependo de que alguien me dé permiso o no me dé permiso. Yo soy mi propio jefe, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo visitar a mi familia, puedo irme de viaje y eso de una otra forma es felicidad, ¿ok? Soy feliz, ayudo a muchas personas a cambiar su vida y trato de impactar positivamente en la vida de muchas personas, ¿sí? Y también disfruto de tiempo. ¿Por qué? Porque como te dije hace un momento, puedo pasar con mi familia y eso es lo que realmente me gusta. Tengo libertad, felicidad y tiempo. Ahora bien, quiero que te preguntes, quiero que te preguntes, quiero que te preguntes tal vez si aún tú tienes sueños que no has cumplido, tal vez tienes alguna meta que no has alcanzado o algún logro que todavía te falta por hacer, ¿sí? Si tú eres de esas personas que aún tienes sueños por cumplir, si tienes metas por alcanzar, ¿no? Entonces, esta presentación es para ti. Así que mucha atención, quédate hasta el final y si tienes alguna pregunta, así mismo al final se la puedes hacer a tu líder o me la puedes hacer a mí, ¿ok? Ahora bien, hablemos un poquito de Oriflame. ¿Por qué? Porque es sumamente importante saber quién nos representa, saber la compañía con la cual nosotros estamos trabajando. Oriflame es una compañía nueva, no es una compañía que recién empezó. Oriflame es una compañía que tiene, escúchame bien, más de 50 años, más de 50 años a nivel mundial y como dice la lámina, hay más de 3 millones de socios, 3 millones de empresarios, 3 millones de asociados que están trabajando con Oriflame. Y tenlo por seguro que esas personas ya están cambiando su vida. Asimismo, ¿qué es lo que hace de especial Oriflame? Es su pensamiento. Oriflame se preocupa mucho por la naturaleza y por eso siempre fue pionero en aprovechar esos ingredientes naturales con la tecnología para poder sacar los mejores productos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué es lo que te ofrece Oriflame? Ya supe lo que es la compañía, ya supe cuánto tiempo tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que te ofrece Oriflame a ti? Oriflame, lo que te ofrece es la oportunidad de cambiar tu vida con un negocio accesible. ¿Por qué podemos decir que es un negocio accesible? Primero, por lo que te cuesta ser miembro de Oriflame. Eso lo vamos a ver más adelante para que como lo vas a notar, prácticamente es nada. Tú puedes empezar a hacer un gran negocio prácticamente con nada. Y hoy por hoy, si tú haces una relación, si tú te quieres poner hoy por hoy un negocio, tú de ley necesitas inversión, necesitas alguien que te preste dinero para ponerte un negocio. Acá en Oriflame no es así. Tú puedes empezar un negocio prácticamente con nada, ¿sí? Lo único que necesitas es tener todo el deseo de superación. Entonces, Oriflame es para todo el mundo, para hombres y mujeres mayores de 18 años, personas profesionales, personas no profesionales, de cualquier raza, cualquier persona puede hacer Oriflame, ¿sí? Ahora bien, si tú eres de las personas, si tú eres de las... Espera un ratito. Ya, si tú eres de las personas, perdón un ratito. Si tú eres de las personas que le gusta ver si sentirse bien, entonces Oriflame es para ti, ¿sí? Si tú eres de las personas que como yo, en algún momento quisieron aumentar sus ingresos, también Oriflame déjame decirte que es para ti. Y si tú eres de las personas que le gusta pasarla bien, entonces déjame decirte, abajo cerrado, que Oriflame también es para ti. Y vamos a empezar por ahí, justamente por ahí. Vamos a empezar por la parte de pasarla bien. Si tú eres de las personas que le gusta pasarla bien, por favor, escríbeme, ponme yo, ponme yo en el teclado, escríbeme en el chat, ponme yo para saber si tú eres de esas personas que le gusta pasarla bien, que le gusta viajar, que le gusta conocer nuevos lugares. ¿Por qué? Porque lo que te voy a comentar ahorita, lo que te voy a comentar ahora, ¿verdad? Es algo que te va a encantar, ¿sí? Es algo que te va a encantar y es justamente eso, pasarla bien. ¿Y qué tiene Oriflame? ¿Qué ha sacado Oriflame para poder decir eso? ¿Qué te ha sacado Oriflame para poder decir eso? Fíjate, un increíble viaje, un increíble viaje, todo pagado a este lugar que está aquí. Sí, este lugar que estás viendo en la pantalla. Yo cuando lo vi, dije, ¡guau! O sea, Oriflame se pasó con ese viaje. Imagínate Las Vegas. ¿Cuánto te costaría ir a Las Vegas? Imagínate todo eso, ¿no? El pasaje, el hotel, la alimentación y eso que son los mejores hoteles, ¿no? O sea, aquí tú no te vas a preocupar por nada. Eso es lo que Oriflame ha sacado para todos los socios, no para los antiguos, no para los nuevos, no para los que tienen más tiempo, es para todo el mundo. Así que, si tú eres una persona nueva, como nuestra amiga que nos mencionó que era nueva, como Jocelyn, me parece que era, este viaje Jocelyn es para ti. Si tú eres una persona que tiene más tiempo, como tal vez Guadalupe o Diana, también Oriflame es para ti. Oriflame es para todo el mundo. Y bueno, a veces no nos gusta ir solo, ¿sí? Así que Oriflame pensando eso dijo, ¿sabes qué? Te puedes ir tú y puedes llevarte un acompañante. Sí o no que es algo espectacular. Sí o no que Oriflame se pasó con eso, con eso de que podamos llevar incluso un acompañante. Y bueno, ¿de qué se trata? Vamos a verlo. Así es, así es. Así como lo viste, así como lo viste Las Vegas. Todo eso que viste en el video es todo lo que te va a esperar. Es sumamente divertido, sumamente espectacular y seguramente la vas a pasar bien tú y tu acompañante. Pero bien, viene la pregunta, la pregunta del millón y yo estoy segurísimo que usted también se lo está preguntando. ¿Cómo puedo calificar a ese viaje? Por favor, si tú quieres calificar al viaje, escríbeme, escríbeme yo para ver si me inspiro y lo hago espectacular para que quede sumamente claro. A ver, coméntame yo, ponte la mano en el corazón, coméntame yo si tú quieres viajar a Las Vegas. Voy a dar cinco segundos. Coméntame yo si tú quieres viajar a Las Vegas. A ver, Melissa sí, yo sí, yo veo muy interesante, Jimena yo, José Aniela también yo, Silvia yo. Necesito más info, más info de la que estamos ahorita, James. Así que quédate atento a lo que voy a decir. Diana yo, perfecto. Todo, pasa que todos quieren ir, ¿no? Todos quieren ir a Las Vegas. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Verdad? Porque como te dije antes, para irte de viaje, para irte a un lugar, hay que ganar, hay que ahorrar, primero hay que ahorrar, ¿no? Imagínate ahorrar 300 dólares mensuales para llegar a la cuota del pasado y todo eso, y trajes todo lo que conlleva el viaje. Yo te lo voy a decir cómo te lo puedes ganar de una forma sumamente fácil. Así que, las personas que no tienen dónde anotar, ahorita es el momento de buscar una pluma, un papel, algo para anotar porque esta información, o hazle print a la pantalla, pero esta información tiene que quedar sumamente clara. ¿Ok? Me voy a inspirar. Así que, mucha atención porque lo voy a hacer para ustedes, porque ustedes merecen pasarla bien. Entonces, entonces empecemos. A ver, primero, vamos a guiarnos en este cuadro que está aquí. Mucha atención en este cuadro que está aquí. Ahora bien, si tú sabes en qué porcentaje estás, tienes que buscarlo aquí. Por ejemplo, las personas nuevas, déjenme poner aquí el apuntador. Déjenme buscar el apuntador. Listo. Vamos a ver. Vamos por aquí. Listo. Ahora bien, empezamos así. El periodo de calificación para el viaje no es un mes. No son dos meses. Son prácticamente desde agosto hasta enero. Es decir, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses en las cuales nosotros tenemos que hacer algo para irnos de viaje. No es sorteo, por si acaso. No es el que más hizo. No es el que tiene el mejor apellido. No tiene nada que ver eso. La persona que hace su trabajo es la que se va al viaje. Entonces, yo quiero que te ubiques. Yo quiero que te ubiques. Me dicen que no puede escuchar. Por favor, confírmeme si se escucha bien, por favor. Si se escucha bien, confírmeme. Sí, se escucha bien. Y se hace así que sí se escucha bien. Bueno, entonces, la persona que no me escucha, por favor, pégase un poquito más al teléfono o unos audífonos para que me pueda escuchar o el volumen. ¿Sí? O déjenme ver si es que es, si es que tiene los, los. Ah, ya. Alicia. Si alguien conoce a Alicia, por favor, díganle que tiene que activar su micrófono. Alicia no está, no escucha, pero es porque no tiene activado su micrófono. Así que díganle, Alicia, que active su micrófono a la persona que la invitó o a la persona que la conoce. Igual a la señora Mayda. Listo. Entonces, estábamos aquí. ¿Ya? Tenemos tres, seis meses para calificar. Así que mucho ánimo, mucha, mucha energía y mucho optimismo para lograrlo. Vamos a buscar nuestro porcentaje. ¿Sí? Si yo soy nuevo, una persona nueva como, como nuestra amiga que, que ingresó el día de hoy a la reunión, los nuevos entran aquí. ¿Ya? Y van a hacer, y van a hacer lo que está aquí. ¿Ya? Este es, este son tus metas. Las personas nuevas, esta es la meta. Si tú estás al 12%, esta es tu meta. ¿Sí? Si tú estás al 15%, esta es tu meta. Si estás al 18%, esta es tu meta. ¿Ok? Y si estás al 21%, esta es tu meta. Si te das cuenta, son muchos números, pero en realidad, tu meta es solamente esta columna que está aquí. Así que, por favor, escríbeme en qué porcentaje estás en el chat para saber. ¿Sí? Escríbeme en qué porcentaje estás. Si tú lo recuerdas, escríbemelo ahí. ¿En qué porcentaje estás o tu porcentaje máximo que has logrado en este último año? A ver, 21%. Melisa está al 6%. Genial. Creo que Diana está al 21%. Yo creo que estoy al 0. Ya, exacto. Yo estoy en 3 nuevas. Tú vas a estar en el 0 al 9%. Ya. Me dice, Jesús, ¿porcentaje de qué? Porcentaje es, tú vas a alcanzar porcentaje de acuerdo a las personas que tú tienes abajo, Jesús. Si tú no tienes a nadie abajo, tú estás en el 0 al 9%. Ya vamos a explicar qué significa 0 al 9%. Lo que tengo a mi izquierda, a mi izquierda, es una tablita de puntos. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer con las vetas de nuestro equipo. Si nuestro equipo hizo una beta promedio y hablamos de equipo de ti para abajo, de ti con las personas que tú invitaste a Oriflame, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Pluma, 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 pluma. No tengo. Vamos a poner aquí un ejemplo, ya. Estoy buscando una pluma para. A ver. Vamos aquí con un ejemplo. Supongamos que aquí está, aquí está nuestro amigo que no, que no, que no sabía cuál era el porcentaje. Aquí estás tú, ya. Y tú invitaste a dos personas a Oriflame. Aquí está una, dos, invítate a tres personas, supongamos. ¿Ya? Invítate a tres personas. Aquí estás. ¿Ok? Y cada persona compró un valor de pedido. Ese pedido está representado por dólares. Y esos dólares están representados por puntos. ¿Ok? Un ejemplo. Esta persona que está aquí. Esta persona que está aquí. Esta persona aquí compró 120 dólares que representan 120 puntos. La acá lo mismo. La acá lo mismo. La aquí lo mismo. Y la aquí lo mismo. ¿Ok? Entonces, los puntos se sacan así. Tengo tres personas que ingresé. Y cada persona de los que yo invité hizo cierta cantidad de pedido. En dólares, unos 120 dólares que he transformado en puntos, son 100 puntos. Eso lo vamos a ver más adelante a detalle. Entonces, los puntos de estas personas se te van a sumar a ti. Quiere decir que esta persona que está aquí. Quiere decir que esta persona que está aquí. Esta de aquí va a tener la suma del puntaje de todas las personas que están abajo. En este caso, va a tener 100 más 100 más 100, 300. Más 100, 400 puntos. Entonces, esta persona de aquí, que está aquí arriba, va a tener 400 puntos. Y con eso, buscamos acá la tablita de puntos. ¿Verdad? Y vemos que con 300 puntos, perdón, con 400 puntos, está en el 3%. Ya, así se saca el porcentaje. Y con el 3%, esta persona entraría a este nivel. ¿Ok? No sé si lo expliqué bien o si me cacharon la idea. Los puntos son de acuerdo a las personas que tengamos abajo. Si yo no tengo nunca ingresado a nadie, voy a estar del 0 al 9%. Las personas que se ingresan este mes, van a empezar del 0 al 9%. Es decir, van a empezar en este rango que está aquí. Que no haya confusión en eso, ¿no? Entonces, esta parte que está aquí, es la que tú debes tener en cuenta de lo que tienes que hacer para irte al viaje. ¿Sí? Y si tú eres 12, está acá. Yo creo que la mayoría de los que estamos conectados está entre el 0 y el 12%. Así que, mucho ojo con lo que tienen que hacer. Listo. Seguimos. ¿Qué es lo que te dice Oriflame? ¿Qué es lo que te dice Oriflame? En agosto, en agosto, vienes e invitas a una persona. ¿Sí? En agosto vienes e invitas a una persona. Aquí estamos. En agosto vienes e invitas a una persona. En septiembre vienes e invitas a otra persona. ¿Qué significa invitar? Que le hablas a una persona de Oriflame para que se ingrese. ¿Sí? Y esa persona tiene que comprar ¿cuánto? 100 puntos. Esa persona compra 100 puntos y ya te cuenta como un invitado. ¿Ok? Listo. En agosto tienes que traer una persona y en septiembre tienes que traer otra persona. Esto es para todos los niveles. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que te des cuenta que tú para irte de viaje prácticamente está regalado. Porque hablarle a una persona, imagínate, una persona todo lo que trae en agosto y una en septiembre. Una persona. Puede ser tu prima, puede ser tu hermana, puede ser tu tío, puede ser tu esposo, como el caso de una amiga que está por ahí. Puede ser cualquier persona. Entonces, hiciste lo que tenías que hacer en agosto y vienes y marcas. ¿Ok? Cumplido agosto. Vienes septiembre, hiciste la meta y marcas. ¿Ok? Listo. Ya. Entonces, y así vas a ir marcando la meta de cada mes. En octubre, ¿qué te pide la empresa? Te pide dos cosas. Te pide que traigas en tu equipo, esto aquí es directo, ¿no? Estas personas que están aquí que tú vas a traer son tus invitados. En octubre te pide que traigas seis invitados más. Pero lo bueno de esto es que esos seis invitados pueden ser tuyos directos o de las personas que tú has invitado. Por ejemplo, tú estás aquí, ¿verdad? Estos son tus directos, ¿sí? Aquí tienes tres. Pero da la casualidad que esta chica que está aquí abajo también trajo tres invitados. ¿Sí ves? Entonces, entonces, mira, estos son, estos de aquí con azul son tus directos y tus indirectos son los que están con rojo. Entonces, ¿a qué te piden? Seis personas. Seis personas para calificar en octubre, ¿ok? Pero hay algo más que está en la parte de abajo. Hay algo más que está en la parte de abajo. Te dice que traigas seis invitados, pero que así mismo llegues al 12%. Son dos condiciones que debes cumplir. Traes seis invitados y que a su vez llegues al 12%. ¿Cuánto es 12%? Es lo que está aquí. Si te das cuenta, 12%. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo extra. ¿Por qué? Porque con el invitado de aquí, del mes de agosto, más el invitado de septiembre, más los seis invitados, no vas a llegar al 12%. Entonces, mi recomendación es que en agosto no solamente traigas uno. Si quieres, trae unos tres, cuatro o cinco personas en agosto. Cinco o seis personas en septiembre y en octubre. Como ya tu gente te va a ayudar, ya vas a traer más de seis personas, ¿sí? Vamos a ver una estrategia ya mismo en la cual yo te enseño cómo tú puedes llegar al 12% en estos tres meses. Tenemos tres meses para llegar al 12%. En el caso de las personas nuevas y de los que están del 0 al 9%. En octubre, en noviembre te pide lo mismo, ¿no? Seis personas nuevas y que estés al 12%. En diciembre te pide ocho personas nuevas y a su vez llegada al 15%. Tenlo por seguro que si tú has metido gente en todo este camino que está aquí, tú vas a llegar de ley en diciembre al 15%. Y en enero cerramos con broche de oro con ocho personas. Tú puedes decir, ocho personas son bastantes, Jorge. No son bastantes. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar tú sola. Ya tú vas a tener un equipo. Si quieres, además de seis personas, pagamos para diciembre. Faltan todavía cinco meses en las cuales ocho personas ya prácticamente, si tú tienes ocho y cada una trae una, entonces ya completas muchas más personas. El éxito de este negocio es recomendar, recomendar y recomendar, ¿sí? Entonces, los nuevos, no sé si está claro hasta aquí. Esta es la meta de los nuevos, ¿no? Si tú eres nuevo, esto es lo que tienes que hacer. Como te dije, solamente es invitar personas. No solamente una, invita dos, invita tres. Pero lo bueno que tenemos prácticamente seis meses para hacerlo. Y personas es lo que más hay en el mundo. Esto es lo por segurísimo. Personas es lo que más hay. Entonces, hasta ahí, hasta ahí alguna pregunta. Vamos a ver, vamos a ver el chat. Los leo, por favor, si tienen alguna pregunta. Si quieren que les aclare algo, tal vez, o les repita algo, por favor, coméntenme. Por ahí había una persona nueva. Me parece que era, 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 era. Por favor, las personas nuevas, las que están nuevecitas, por favor, escríbanme si que quedó todo claro. Me interesa saber si quedó todo claro. Tengo la mano levantada de Doménica y la de Vicenta. No sé si tiene alguna pregunta. Doménica, no, no tiene pregunta. Vicenta, tampoco. Buenas noches, don Jorge. No, por error se me activó la manito y no sé cómo sacarlo. Ya, no te preocupes. No, pero no, cada día, cada día voy entendiendo más. Y sí, tengo una nueva, tengo una invitada, que es la señora Alicia. ¿Y está aquí? No, el micrófono no lo podía, no lo podía, este, para escucharle. Ah, y todavía no puede. Todavía está. Todavía no puede, pero igual está conectada. Así que ya después hay que conversar con ella. Listo, listo. Si no, podemos hacer otra reunión. Ok, igual el día, el día, estamos, estamos jueves, ¿no? El día lunes hay otra reunión, este, Doménica. Así que vamos conectando a las personas, a las reuniones, para que vayan sabiendo cómo se puede ganar. La calificación es agosto, todavía no empieza. Así que tenemos mucho chance para atraer más personas. Pero deben comprar este mes. ¿Por qué? Porque si ya ingresan en agosto, ya el trabajo es más difícil. ¿Sí? Deben empezar de este mes a trabajar para que puedan calificar. Si ya la persona hace su primer pedido en agosto, ya, ya tiene que hacer otro tipo de trabajo que se explicará en ese mes. Pero hasta ahorita, todas las personas que ingresan van a tener la oportunidad de irse al viaje. Y algo más. Supongamos que ahorita tú trajiste a una persona, le ingresaste. ¿Sí? Te compró este mes. Esa persona te sirve de comodín. ¿Qué significa eso? Supongamos que aquí, en este mes de octubre, en este mes de octubre, te pides seis personas. Ya. Tú trajiste tu directa, pero completaste apenas cuatro personas. Es decir, en total completaste cinco personas. ¿Ok? Entonces, te falta una. Lo que tú hagas ahorita, hasta fin de mes, te va a servir como comodín. ¿Qué significa eso? Que esa persona que tú ingresaste en este mes de julio, te va a servir como reemplazo de la persona que no pudiste ingresar en octubre. No sé si se me quedó claro esa parte. Es un comodín. Sirve para las personas que, en el caso de que no lleguemos a completar los números que están aquí, ese comodín nos salva. ¿Sí? ¿Cuántos comodines podemos tener? Tres comodines. Todo el mundo puede tener tres comodines en este mes de julio. Así que, ahorita, aprovechemos ingresando para tener esos comodines, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en diciembre o en enero. Entonces, ahorita es la oportunidad de aprovechar y hacer esos tres comodines. Entonces, hasta ahí, me parece que está sumamente claro, ¿verdad? Todos los nuevos, ya saben, ¿no? Esta parte, me interesa que los nuevos tengan sumamente claro, esta parte que está aquí. Hágale print y péguelo en su cuaderno, en su agenda, en su cama. Yo ya tengo mi pantalla capturada en la cama, porque todos los días me voy a levantar con esa misión de trabajar para irme al viaje a Las Vegas. Me meto en Las Vegas que te tome fotos en esas piletas, en esos hoteles, en esos casinos. Va a ser sumamente increíble. Así que, trabajemos para esto. Trabajemos, y digo trabajemos porque nosotros, como líderes, nosotros, como líderes, vamos a ayudarlos a ustedes a que se ganen ese viaje. ¿Cómo los vamos a ayudar? Haciendo reuniones, lo que más se pueda. ¿Cuál es su trabajo? Invitar personas. ¿Sí? Vamos, ustedes vamos a invitar todo el mundo personas, y los líderes que van a dar la presentación, van a hacer todo lo humanamente posible para que esas personas se ingresen a Oriflame y se ingresen abajo suyo y ya empiece a calificar. Listo. Yo creo que esa parte ahí que es sumamente clara. Todo el mundo me dice que quedó claro. Ahora bien, los que quieren llevar acompañante. ¿Quieren llevar acompañante o no quieren llevar acompañante? ¿O quieren irse solos? ¿Quieren irse solos o quieren irse con acompañante? ¿Ah? Para explicarles la parte del acompañante. Acompañada, sí, acompañada. ¿Quién más quiere irse acompañada? ¿O quiénes son las personas que se quieren ir solos? ¿Verdad? Sí, ¿no? Ahí pueden llevar a las personas que ustedes quieran, ¿no? Vamos a ver cómo podemos llevar acompañante. Ya Melisa va a llevar a su esposo. Genial. Mira, si tu esposo, Melisa, si tu esposo te gana el viaje también, con acompañante, van a ir los dos y cada uno va a llevar a su acompañante. Así que, trabajen los dos para que cada uno se gane su pasaje más el acompañante. Imagínate, son cuatro pasajes que te ganarías, Melisa. Así que, bien pilas, bien pilas en esto que vamos a hacer ahora. Para acompañarte, lo único que te pido Oriflame es que, es que hagas el doble de lo que tenías que hacer con uno solo. Si te piden uno, trae dos. Si te piden seis, si te piden seis, Si te piden seis, tú vas a traer doce. Y así, con cada uno, ¿no? Aquí te piden seis, vas a traer doce. Si te piden seis, vas a traer doce. Si te piden ocho, vas a traer dieciséis. Pero date cuenta de una cosa. Que igual te piden doce por ciento. Eso no quiere decir que tienes que subir otro nivel más. Igual te piden doce por ciento. Y si te acuerdas que yo te dije que en agosto y en septiembre hagamos más de dos personas, ahí está. Prácticamente, ese viaje ya es suyo. ¿Por qué? Porque esto ya lo íbamos a hacer. Íbamos a ingresar más de dos personas en agosto y en septiembre. ¿Sí? Entonces, ya vamos como que dice repotencial. Imagínate dos personas más que te van a ayudar para atraer más invitados. Conozco personas que han traído en un mes treinta invitados, cuarenta invitados. Y lo que te piden son solamente doce. Así que, ganarse el viaje individual o con acompañante, para las personas que están del 0 al 9 por ciento, está como que dice, facilito. Solamente la determinación que usted le ponga y las ganas es lo que va a hacer que lo logre. ¿Sí? Entonces, simplemente, el trabajo aquí es hacerlo todo doble. Ya, dos invitados, dos invitados, así mismo acá, 18, 18, 20, 20. Todo es lo mismo, ¿no? Pero en doble. ¿Ok? Entonces, así de sencillo se gana en los viajes en Oriflame. Así que, mucha fuerza, mucha energía, mucho optimismo, mucho trabajo y no se quede. No se quede que, por lo general, los viajes que son de Club de Heredia son nacionales. Entonces, este es un viaje internacional, es un recuerdo bien bonito que va a tener de este viaje. Así que, vamos con fuerza, métale ganas, que esto ni siquiera empieza. Así que, desde ya, felicitaciones a las personas que lo van a hacer. Bien, seguimos. Y la pregunta es, ¿listo Jorge? Yo tengo que llegar, ¿ves? Tengo que llegar al 12%. Entonces, vamos a ver cómo lo puedes hacer. Cómo puedes llegar al 12%. A ver, personas nuevas, personas que están del 0 al 9. Vamos a ver cómo podemos llegar al 12%. Aquí, póngase que está usted. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer de aquí a agosto? ¿Qué es lo que va a hacer de aquí a agosto? Va a armar su equipo. Ya, va a armar su equipo. Ya, desde ahorita, usted ya tiene que ir pensando en armar su equipo. ¿Sí? Estamos hablando que tenemos julio y agosto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a invitar. En este ejemplo, tenemos que son 6 personas que usted ha invitado. Entonces, usted viene y le dice a su prima, a su tía. Mira, esta empresa es buena, esta empresa te da beneficios. Y bueno, le invita a la reunión. Viene a la reunión, se ingresó. Viene a la reunión, se ingresó. Y bueno, trajo 6 personas a usted. A esas personas, usted le va a motivar a que también hagan lo mismo. A que también inviten personas. Entonces, cada una de ellas va a traer, así como está aquí, la primera persona trajo 4 invitados. Entonces, cada uno de ellos va a traer sus invitados. ¿Sí? Este trajo 4. Este trajo... Este trajo 3. Este trajo 5. Este no trajo a nadie. Este trajo 4. Y este trajo 3. Si se da cuenta, cada uno trajo su porción de invitados. ¿Ok? Entonces, cada uno hace su pedido. Así como está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos viendo qué es lo que pasa con este ejemplo. Estos 4... Estas 4 personas, cada uno de sus 100 puntos. Y estos puntos se les sumaron al que está arriba. Es decir... Es decir... Este grupo de aquí. ¿Ya? Lo mismo pasó con el grupo que está acá. Este es otro grupo de personas. Este está solito. Este es otro grupo. Y este es otro grupo. ¿Ok? Listo. Entonces, estos puntos se les van a sumar al que está acá arriba. Va a tener... Va a tener 400, 500 puntos. 500 puntos. Va a tener 500 puntos. Va a estar en el 3% y va a ganar 13,80 esta persona. El de acá va a tener 400 puntos. Está en el 3%. En el 3% y va a ganar 11 dólares. Esta persona que está aquí tiene 600 puntos. Está en el 6% y ganó 33,12. Esta de aquí tiene 100 puntos. Está en el 0%. Ganó 0. Esta persona que está aquí... Esta persona que está aquí tiene 500 puntos. Aquí me he equivocado. 500 puntos. Están en el 3% y ganó 13,80. Y la que está acá tiene 400 puntos y ganó 11,4. ¿Sí? ¿Por qué te puse este ejemplo así? Porque las personas... Tú para que motives a las personas a que traigan personas... A que inviten más personas... Tú tienes que decirles que Oriflame paga por esas personas. Entonces, aquí te demostré lo que ganarían esas personas... Estas personas por traer invitados. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tendrías? La suma de todo este puntaje que está aquí. ¿Ok? ¿Cuánto sería? Fíjate. 2,600 puntos. Y con eso ya estarías en el 12%. Lo que te pide la compañía para el primer paso. ¿No? Si te das cuenta... Llega al 12%. Y con eso... Dice, eso es lo que se gana en un mes, 13 dólares. A ver, el dinero que te paga la compañía va a ser el resultado de las compras que tiene tu equipo. Ya, en este caso sí, ella ganó 13 dólares porque se sumó el puntaje, se vio el porcentaje en el cual está y de aquí Oriflame sacó el porcentaje. Tú te das cuenta, esta persona de aquí está al 12% y ganó 203 dólares. O sea, va a depender mucho de la cantidad de personas que tú tengas en tu equipo. ¿Ok? En este caso, la persona que está acá arriba, la persona del ejemplo, ganó 203 con 76. Ahora a eso súmale, súmale a eso de ahí, empezar a calificar. Y prácticamente ya está prácticamente calificado porque llega al 12% ya lo demás ya es pan comido. Bueno, entonces, imagínate, 203 dólares más los gastos del viaje. Es mucho dinero que te está dando la empresa únicamente por recomendar la marca. Entonces, aquí está la estrategia en la pantalla. Por favor, hazle print, tómale una foto, ¿verdad? Para que veas más o menos cómo tienes que estructurar tu equipo hasta septiembre. Sí, hasta septiembre me parece que es septiembre, 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 hasta, perdón, hasta octubre. Hasta octubre tienes que tener tu equipo más o menos así. ¿Ya? Hasta octubre. Así que tómale una foto para que veas cuál es tu meta. Identifica cuáles son las personas que van a estar aquí y a quienes le vas a decir que te ayuden a formar equipo. ¿Ok? Hasta ahí hay alguna pregunta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, este mismo, sí, exacto. Listo, sí, exacto. Ya, entonces, esa es la meta. Llegar al 12% en ese mes. Tómale fotos hoy y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Listo, continuamos. Para hacer esto, obviamente, para hacer todo lo que te hemos dicho, tú tienes que conocer la marca. ¿Por qué? Porque es la marca la que vas a recomendar. Yoriflame tiene un sinnúmero de productos. Mírate la gama de productos que tiene la compañía. Tiene desde perfumes, cremas, maquillaje. Tenemos una línea de nutrición. Entonces, prácticamente tenemos todo para que logres tu meta. Porque todo el mundo, desde que nace, usa cosméticos. Tú desde que naciste, desde que era pequeño, ya te ponías talco, te ponías aceites, te ponían todo, ¿no? Entonces, imagínate, es un producto que todo el mundo utiliza. Entonces, de ley, de ley, de ley, que vas a conseguir personas que consuman cosméticos. Entonces, desde ya empieza a promover la marca. Y para eso tenemos también reuniones. Los días sábados, a las ocho y media, tenemos reuniones de producto. Este sábado, tenemos todo lo que tiene que ver con la línea de cuidado de la piel. Así que, conecta este sábado desde ya a tus invitados. Y el siguiente sábado, tenemos lo que es la línea wellness, incluida con bailoterapia. ¿Sí? Entonces, entonces, únete a las reuniones que tenemos los días lunes, jueves y sábado. ¿Ok? Listo. ¿Y qué es lo que hace especial la marca? Si te das cuenta, tantos símbolos que ves en la pantalla no son de por gusto. Es porque demuestran la calidad que tienen nuestros productos. Tenemos ingredientes naturales. Tenemos ingredientes no genéticamente modificados. Tenemos exfoliantes naturales. Y bueno, todos los símbolos que garantizan que el producto es de calidad. Y eso es algo que nos hace sentir orgullosos. Porque somos una empresa natural. Somos una empresa accesible. Porque los precios, tenemos la mejor relación precio-calidad. Somos una empresa confiable. Y somos una empresa que siempre está a la vanguardia de la tecnología. A la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la belleza. ¿Sí? Todos nuestros productos son de excelente calidad. Y con los mejores estándares, como te vuelvo a decir, de calidad europea. Y bueno, vamos a la última parte. Que es la de ganar dinero. Ya prácticamente hemos visto casi todo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aparte de los viajes, ¿qué es lo que te paga Oriflame? Y ahí viene la pregunta que me hicieron en antes. ¿Cuánto se gana? En Oriflame tiene tres formas de ganar. Primero, el consumo inteligente, que es ahorrando en los productos. Entonces, la segunda forma es la venta y la tercera forma es la de promover o recomendar. Por lo general, desde que nacemos, ¿cómo ha sido el proceso de compras de nuestros cosméticos? A ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, déjenme anotar. A ver, nosotros, nosotros, ahí está. Nosotros, por lo general, antes, cuando queríamos comprar un champú, ese champú, ¿cómo sería el champú? El champú venía del fabricante, el fabricante mandaba al mayorista, el mayorista mandaba al detallista y nosotros veníamos y lo compramos. Nosotros compramos así el champú, el jabón, el desodorante, las cremas, los perfumes. Todos siempre lo hemos comprado así. ¿Por qué decimos que en Oriflame tú ahorras? Porque Oriflame elimina toda esta cadena de aquí. Y aquí está Oriflame y aquí estás tú. Y el único intermediario entre Oriflame y tú es una computadora que es donde tú accedes a la página y ya haces tu pedido. Entonces, ¿por qué decimos que ganas ahorrando? Porque la empresa te da entre un 25 y 40% de descuento en todos los productos que están en la empresa. Tenemos más de mil productos en el catálogo y todos, toditos te salen con descuento. Entonces, por ahí ya empiezas a ahorrar. Empiezas a ahorrar porque ya no estás pagando PEP. ¿Qué más tenemos? Puedes vender también. Por ejemplo, vender un sistema de belleza te trae una ganancia de 50 dólares. Si vendiste dos sistemas de belleza, te estás ganando 100. Si vendiste cuatro, te ganaste 200. Fíjate, por vender, también ganas dinero en Oriflame. Ganas dinero ahorrando y ganas dinero vendiendo. ¿Ok? Listo. Seguimos. Y bueno, la última parte es la del multinivel. ¿Cómo tú ganas en Oriflame? Voy a explicarte rapidísimo cómo tú ganas si empiezas a recomendar personas. Supongamos, vamos a ver aquí. Supongamos que aquí está, que aquí está Stephanie. ¿Ok? Entonces vino Stephanie y lo invitó a Jorge, a Oriflame. Vino Jorge, vio la revista y dijo, yo voy a comprar productos para mi uso personal. Y Jorge compró 80 puntos. ¿Ok? Stephanie, que lo invitó a Jorge, compró 120. ¿Qué vamos a hacer aquí? Los 80 puntos se le van a sumar a quién? A Stephanie. Porque Stephanie fue la persona que invitó a Jorge. Entonces Stephanie va a tener 200 puntos. ¿Sí? Y con 200 puntos vamos a la tablita que vimos en antes y Stephanie se ubica aquí. Al 3%. Entonces Oriflame le va a pagar el 3% de esa comisión. Ojo, esa comisión es de por vida. ¿Sí? O sea, si Stephanie no ingresó nunca más a nadie y Jorge compró durante 10 años, Stephanie durante 10 años va a cobrar 5.52 por las compras de Jorge. Fíjate esa maravilla. Por ejemplo, en las empresas como Claro, un ejemplo, tú vendes un plan celular, te pagan la comisión, pero esa persona va a seguir usando su plan celular y no siempre te van a pagar a ti. Y lo mismo pasa en todo. O sea, nosotros recomendamos o vendemos cosas y solamente nos pagan una única vez por esa persona. En Oriflame, si esa persona se bañó toda su vida, toda su vida compró champú, toda su vida compró champú en Oriflame, entonces tú vas a comisionar por esa persona toda la vida. ¿Sí? Exacto, exacto. Así como dicen ingresos residuales. Eso quiere decir que tú vas a ganar vez por vez por el trabajo que hiciste una sola vez. Ya, porque le ingresaste y listo. Y esa persona ya quedó en Oriflame de largo. Entonces, eso es lo interesante de Oriflame y es algo que a mí me gusta muchísimo porque el trabajo lo hago una sola vez con la persona. Entonces, vino Stephanie y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ganar más de 5 dólares con 52 y lo que hizo Stephanie fue invitar a hacer un equipo y en este equipo que está en la presentación invitó a 6 personas más aparte de Jorge. O sea, en total tiene 7 personas. ¿Ok? Entonces, cada una de esas personas Stephanie le va a decir, mira, yo ingresé una persona y por esa persona me pagaron 5 con 52. Entonces, chicos, hagan lo mismo. Entonces, los chicos vieron lo que ganó Stephanie y efectivamente cada uno trajo su invitado. Tal cual lo hizo Stephanie en el mes pasado. Entonces, cada uno compró 100 puntos. Cada uno compró 100 puntos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar aquí? Vamos a ver. Estos 100 puntos de aquí se le van a sumar al que está arriba. Si se dan cuenta, y es algo así, ¿no? Es algo así, más o menos. Estos puntos que están aquí se le van a sumar a la persona que lo invitó. Así mismo como lo hizo Stephanie. Y al final, todo este grupote se le va a sumar a quién? A Stephanie. Vamos viendo. Ellos ganaron, ellos ganaron lo que ganó Stephanie, 3%, y cada uno de ellos ganó lo que ganó Stephanie, 5.52. Ellos no ganaron nada porque con 100 puntos estamos en el 0%, pero ellos sí, porque tienen 100 más 100, 200. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puntos va a tener Stephanie? A ver, quiero ver si están ahí, si me están atendiendo, ¿cuántos puntos va a tener Stephanie? A ver, les voy a quitar todas esas anotaciones que están ahí. Quiero ver si están atentos. ¿Cuántos puntos va a tener Stephanie? Ahí. ¿Cuántos puntos va a tener Stephanie? 1,500, me dice Pablo. ¿Quién concuerda con Pablo? Vanessa, 1,500. ¿Quién más concuerda con Pablo y con Vanessa? A ver, ¿son 1,500, son 1,600 o son 200? Exacto, exacto, 1,500, exacto. Si están ahí, yo sé, parece que estoy hablando solo, pero no, están ahí y eso es algo que me alegra muchísimo. Perfecto, 1,500 puntos. Entonces, con 1,500 puntos como dijo Vanessa, la persona, la persona va a estar en, vamos a ver, vamos a ver, exacto, en el 9%. ¿Y cuánto gana esa persona al 9%? Fíjate, 85,56. O sea, de 5 dólares que tenías cuando empezaste en tu negocio, vas a tener 85,56. ¿Ustedes creen que esa estructura se la podrá hacer en un mes? O sea, necesita mucho tiempo para hacer eso. Para evitar 3, 6, a ver, 3, 6, 7 personas, se necesitará más de un mes. Yo creo que no, ¿verdad? Porque todos los días conocemos personas nuevas. Entonces, si nosotros empezamos a hacer nuestra lista o empezar a buscar personas, ténganlo por seguro, ténganlo por seguro. Claro, siempre me acuerdo de ese testimonio, ¿no? La señora Silvia que está entre los participantes, ella llegó al 21%, o sea, todo lo que vamos a hacer ahorita, lo que estoy explicando, ella lo hizo en un mes. Así que, cuando se da la reunión de ella, cuando se presente, quisiera que le preguntemos cómo lo hizo, cómo llegó al 21% en un mes. Aquí nos dice que ella hablaba con todas las personas y ese es el secreto. ¿Sí? Nosotros a veces tenemos vergüenza, no sé cómo decirle, que a lo mejor me va a decir que no. La señora Silvia a lo mejor quitó todos esos miedos y ella luchó por su sueño y hoy por hoy es una líder muy reconocida en Oriflén en base a su trabajo. Y empezó así como nosotros, empezó así como Stephanie, empezó de cero. Así que no hay no hay nada imposible. Si la señora Silvia lo pudo hacer, ustedes, chicos y chicas, también lo pueden hacer. Entonces, sigamos con el ejemplo de Stephanie. ¿Ya? Stephanie va a ganar 85 con 56. Fíjense, ya es algo más. Ya usted ya llega con 85 a su casa, ya colabora para la comida, ya colabora para una invitación, ya para la escuela, para el colegio, para el otro. se puede hacer muchas cosas con 85 dólares. Pero en realidad, así mismo, también es poco, ¿verdad? Es poco. Pero Oriflén en su plan de carrera te dice que no puedes llegar solamente ahí, sino que puedes ganar mucho más. ¿Cuánto es mucho más? No hay límites en Oriflén. En verdad que no hay límites. Y mira, mira lo que pasa aquí. Mira lo que pasa aquí. Ellos vieron que Stephanie ganó 85 dólares. ¿Ya? y Stephanie le dijo, miren chicos, miren chicos, yo gané 85 dólares e invité siete personas e hice lo que hicieron ustedes. Entonces, vinieron ellos, ah bueno, cada uno hizo su trabajo, ¿no? Cada uno trajo siete personas tal cual lo hizo Stephanie y cada uno de los que están aquí trajo una persona tal cual lo hizo Stephanie. Como se dan cuenta es repetitivo, ¿no? No, no es, no es diferente. Simplemente ellos están haciendo lo que hizo Stephanie y lo que está aquí también. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver. Los que están aquí, cada uno ingresó uno y va a estar al 3% y ganó 5,52. Este grupo de aquí se le va a sumar al que está acá arriba, al que está acá arriba tal cual fue Nante y ellos van a tener 85,56 lo que ganó Stephanie. ¿Y cuánto va a ganar Stephanie? A ver, con todo ese grupazo de gente Stephanie va a tener 10,600 puntos, imagínense. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algo interesante. Stephanie no ingresó toda esa gente, a lo mejor ni conoce Stephanie a los que están abajo, ¿verdad? Entonces, Stephanie solamente habló con 3, 6, 7 personas y de eso se trata el negocio, de que tú traigas a alguien y que esa persona te vea a ti y aprenda ¿para qué? Para que haga exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que esto es algo que se repite, no hay que, como dice ahí, no hay que inventarse el agua, algo así es un dicho que no hay que inventarse el agua helada, o algo así es el dicho, ¿no? Pero, lo que te quiero decir es que esto se repite, ¿ya? Lo hiciste tú, lo va a hacer tu equipo también. Entonces, entonces fíjate, ya ganaste, ya tienes 10,600 puntos y Oriflame te va a pagar el 21%, o sea, llegaste al 21% y por eso Oriflame ya te paga casi 1,000 dólares. Imagínate tú llegar a la casa con 1,000 dólares, ¿sí? Ahorita hay profesionales, si no irnos muy lejos, los profesores ganan menos de 1,000 dólares, los profesores ganan casi 700 dólares, ya no sé si hay profesores en la sala, pero los profesores que están en, que recién empiezan, están con un sueldo de 700 dólares trabajando tantas horas al día durante toda la semana. Fíjate que tú acá, solamente por compartir una oportunidad de negocio con otras personas, estás facturando casi 1,000 dólares mensuales mensuales y eso es todos los meses que se repite. Entonces, llegaste al 21%, Oriflame dice, ¿sabes qué, Stephanie? Te felicito. ¿Por qué? Porque has hecho un buen trabajo y después de seis meses te regala un bono extra de premio de 1,000 dólares por tu buena labor. ¿Ok? Entonces, en tu sexto mes vas a ganar 1,000 dólares que es el 21% más 1,000 dólares que es el extra. O sea, vas a tener 2,000 dólares en tu sexto mes. Sí o no que es algo espectacular, ¿verdad? Es algo increíble. Y mira, eso no es todo. ¿Por qué? Porque eso, como decía por ahí mi querida amiga Jimena, eso es simplemente el garden, es simplemente el jardín. ¿Por qué? Porque Oriflame tiene mucho más para ti. Y es por eso que muchas personas, como te dije al inicio, más de 3 millones de personas están en Oriflame. Porque es, es como que dice, es algo que, que te genera dinero y mucho dinero. Mira, ¿qué pasa si tú, si tú, ¿qué pasa si tú ayudaste a tu equipo, a lo que estaba abajo tuyo, lo ayudaste a que cada uno llegue al 21%? En este caso aquí, Stephanie tiene 6 personas que llegaron al 21%. Tiene 6 personas que llegaron al 21%. ¿Qué pasa ahí? Al tener 6 personas tú vas a tener un título de diamante y un diamante gana mensual 5 mil dólares. Fíjate, es lo que está aquí. ¿Ya? Llegar al 21% es acá abajo. Mira, no estás al 21%. Es como que terminaste el colegio y vas a la universidad y todo lo que te espera. ¿Ya? Pero acá, todo lo que te espera es dinero y viajes. Entonces, todo esto aquí tú puedes escalar si tú empiezas a ayudar personas. Con dos personas que ayudaste, tu cheque subió y recibiste un bono. Si ayudaste a 3, cogiste un bono de 3 mil y tu cheque subió. Si ayudaste a 6, que es el ejemplo que tengo aquí, cobraste un bono, un bono de 6 mil y tu cheque es de 5 mil. Quiere decir que esta persona que está aquí estaría cobrando en su sexto mes 5 mil dólares mensuales más su bono de 6 mil dólares. Así de espectacular es Oriflame. ¿Ya? Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos que tengo aquí de personas recibiendo sus cheques. Mira, aquí está Diana que está en la sala. Por aquí está Marisabel que también está en la sala. Y bueno, muchas personas han recibido bonos por haber llegado a 21 y por haber ayudado a más personas. Entonces, en resumen, ¿de qué se trata este negocio? De ayudar personas. Si tú ayudas personas, esas personas van a ganar y tú también vas a ganar. ¿Sí? Así que desde ya, desde ya te digo embárcate, embárcate esto, no te bajes porque es algo espectacular y vamos a compartir momentos increíbles como el viaje a Las Vegas, ¿no? Entonces, y nosotros, los líderes, las personas que estamos acá y formamos el equipo, estamos aquí para ayudarte. O sea, tú entraste y no estás solo. Tú entraste y a lo mejor dices, no sé qué hacer. No, estamos nosotros, los líderes, que vamos a guiarte en ese proceso, en ese camino para que tú logres tus éxitos y tus objetivos. Y lo mismo en la empresa. Entonces, apégate al sistema, apégate a las reuniones, apégate a tus líderes y lo demás ya viene solito. Jorge, ¿cuánto me cuesta ser socio de Oriflame? ¿Cuánto me cuesta toda la maravilla que tú me hablaste? Y ahí viene la parte que se conecta con el inicio, ¿no? Oriflame es un negocio accesible. ¿Cuánto cuesta ser socio de Oriflame? Mira, todo lo que te hablé, todos los viajes, todos los descuentos, todas las ganancias únicamente empezando con 4,90. Así de, iba a ser económico, así de fácil. Vamos a decir que fácil. ¿Por qué? Porque prácticamente 4,90 es nada. Ya, con 4,90 tú empiezas tu negocio. Pero Oriflame, ¿sabes qué? 4,90 y Oriflame viene y te da esta crema que está valorada en 5 dólares gratis. Es decir, tú pagas 4,90 y Oriflame te da una crema de 5 dólares. Esa crema la vendiste y prácticamente el ingreso te salió a cero, a cero. Entonces, este negocio prácticamente lo empezamos con cero. ¿Ok? Listo. Pero Oriflame te da la bienvenida de una forma grande y te dice, mira, por haber cambiado de marca y por haber consumido mis productos, yo te voy a dar 3 premios en tus 3 siguientes meses. Ejemplo, supongamos que tú te ingresaste ahorita en julio y hiciste un pedido de 100 puntos. Con eso estás consumiendo el producto. En agosto, en agosto, ¿qué va a pasar? Compras 100 puntos, Oriflame te va a dar 2 perfumes Jordani, que son unos perfumes increíbles, ¿verdad? Para que ya te empieces a capitalizar. En el siguiente mes, en septiembre, vas a recibir 2 geles, un exfoliante y un champú en tu tercer mes y en tu cuarto catálogo, así como por comprar 100 puntos, tú vas a recibir un omega y un batido. Así de espectacular, te da la bienvenida Oriflame. Y bueno, eso es para que te capitalices y no todo queda ahí. Hasta fin de mes tenemos esta colección bárbara, esta colección increíble que se llama Abriga. Seguramente ustedes ya saben cómo ganarse esto. Con una persona que tú invites a Oriflame, te sirven para tres cosas. Primero, para ganarte ese bolso que está ahí. Segundo, para el incentivo monetario y tercero, como comodín para el viaje a Las Vegas con una persona. Con dos personas te ganas esto y lo anterior y lo que te dije. Con tres personas que tú invites a Oriflame, te ganas esto, esto y lo que está acá. Y con cinco personas te ganas todo. ¿Ok? Te ganas todo lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, ahorita es el momento de invitar. ¿Por qué? Porque nos sirven para comodines del viaje y también para los premios. Así que, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Tal vez sí quedó todo claro. Si está todo claro lo que les he explicado esta noche. Y bueno, en el ejemplo rapidísimo, aquí está un ejemplo. Esta persona, esta persona trajo cinco invitados, tal cual, para ganarse la colección Briga. Entonces, cada una compró 100 puntos. Cada una compró 100 puntos y se le suma que está aquí, tal cual vimos el ejemplo en antes. Esta persona llegó al 6% y Oriflame le pagó 33.12. Chicos, miren, Oriflame te paga por las personas. ¿Ya? Y, y eso es lo bueno porque, porque mientras más personas tú traigas a Oriflame, tú mucho más vas a ganar. Entonces, mira, en este caso tú trajiste cinco personas, ganaste 33 dólares, ganaste tres comodines para el viaje y ganaste la colección Briga este mismo mes. Entonces, chicos y chicas, yo creo que hasta ahí termina la presentación, ¿verdad? y bueno, termino con, con este pensamiento que, que, que en realidad es una frase, ¿no? Que dice, piensa en grande y a veces nosotros nos limitamos, pensamos que, que no podemos lograr esas cosas, pensamos que eso no fue hecho para nosotros. Le digo algo, usted se merece todo, usted se merece vivir bien, usted se merece viajar, usted se merece conocer nuevos lugares, pero ¿sabe qué? Primero tiene que creérselo, primero tiene que usted decir, ¿sabes qué? Yo me merezco todo lo bueno que hay en este, en este mundo y cuando usted se lo crea va a ver que las cosas empiezan a llegar. Entonces, de mi lado, muy contento y agradecido por haber compartido con ustedes este, este tiempo para poder explicar todo lo que usted puede, todo lo que usted puede ganar solamente tiene que creérselo. Aquí hay gente en la sala que ha ganado viajes, ¿sí? Escuchen las reuniones cuando les toque a ellos y vean las fotos de viajes increíbles, cómo la han pasado, ¿por qué? Porque ellos creyeron en que podían hacerlo. Entonces, usted mismo no se quede, ya, tenemos un viaje que recién empieza y yo, desde ya, usted tiene que ser un ganador del viaje, ¿sí? Desde ya, usted ya siéntase ganadora y trabaje todos los días para hacerlo, ¿sí? Si se lo cree y lo trabaja, va a ver que en enero vamos a estarle aplaudiendo porque habrá conseguido algo sumamente espectacular. Entonces, queridos amigos, amigas, sin más que decirles, espero que haya quedado todo claro y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme, escríbanme para ver si les respondo, si tienen alguna duda. Así es, Jeremy, mucha atención, como dice Diana, mucha atención, Jeremy, porque esto también es para ti, ¿no? Entonces, para terminar, para terminar, solamente quiero recordarle lo que tenemos pendiente todavía, el día, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, para que vea, para que vea qué es lo que falta. A ver, ahí está. Ese es lo último que falta de presentaciones. Si usted puede, hágale print, estamos en el jueves 16, este sábado tenemos lo que es la línea SkinSpare, perdón, la línea Novage y el uso de una herramienta increíble para saber el tipo de cutis de la persona. Así que este sábado la esperamos a las 8 y media. El lunes y el jueves tenemos reunión de oportunidad, una reunión como esta, el siguiente sábado tenemos wellness con bailoterapia y el siguiente lunes reunión de oportunidad con nuestra querida amiga Jimena Vera. Entonces, eso, ¿con qué finalidad lo hacemos para ustedes? ¿Para qué? Para que ustedes crezcan en el negocio y ya empiecen, ya empiecen a ya soñar en ese viaje, ¿sí? Así que, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos y bueno, de mi lado sería hasta una próxima ocasión, ¿ya? Les mando un fuerte abrazo y hasta aquí termina la presentación. No hay más preguntas, ¿verdad? No hay más preguntas, ¿no? Listo, muchas gracias Ali, muchas gracias Diana, Doménica, muchas gracias, Lenny también, muchas gracias, Fanny, Mayda, Pablo también, muchísimas gracias a todos por estar conectados, ya Rosalba Guerrero que está trabajando también, un fuerte abrazo, está en el quirófano también, un fuerte abrazo y gracias también por escucharnos, ¿sí? cuídense muchísimo, ¿ya? Chao. Chao, chao. Chao con todos, chao. Chao, chao con todos, chao.